Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede pagar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y Sankuduro No te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y Sankuduro Balanza es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero ver ese Kuduro Y Sankuduro Galanza es una locura Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, para esa rio más locura, morena, 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 me llame un lado, nadie va a ficar parado, quiero ver este Kuduro. A wavelength es de la locura, morena, morena, me llame un lado, nadie va a ficar parado. Oiooi, oiooi, oioi, 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 é pa' quebrar, Kuduro, vamos danzar, Kuduro. Oioi, 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 oioi.